China, ya pues dejamos de estar... Ponte el pie, a ver. Ya, 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 ya me mataste mi Halloween por tu culpa, no echa pena. Ya. Me quemaste el kiosco. Bien, China, ya. ¿De qué más quieres? Vaya nomás. Ya, vaya nomás. A ver, siguiente, entra Yida y dice... ¡No! Yida, comienza usted. Piro porque le harías a alguien que te gusta. Eh, papacito. Ajá. Qué bonitos ojos. Esa. Bombón. Ya está. Qué rica boca. No. Ricura. Eso. Qué tal cuerpazo. Ahí está. Picuchupurrimín. Eso. Qué bonito bailas. Ajá. Eh, precioso. Ya. ¿Ejo? No, no lo dije. Diga, señor. Ya, estás más bonita que tus amigas. Ajá. Vale. Que encantaría que seas el hombre de mi vida. Eso. Vamos al cine, me parece lindísima. Ya, es un piropo también. Vamos a pedir. A partir de ahora, frases, ¿ok? Nada que, palabritas como bonita, linda. Ahora, frases, como las que acaban de mencionar ahorita. Sigue, Gida. ¿Me parece o el cielo se abrió y tú caíste, ángel? Uy, Dios. ¿Frases? O sea. Así como lo creo que voy a decir. Vamos. Ah, soy de no. No sé ni uno. Ah, huevo. Huevo, señor. Ah, ah, ah. Muy bien. Siguiente participante. Entra la chata. Venga, no tiene bien el huevo, señor. Por favor. A ver, con cuidado, ¿ah? Diana, frases que gritarías si eres víctima de un robo. Mamá. ¿Ya? Ladrón. Ajá. Dios mío. Ajá. Mi billetera. Esa. Fratero. Oye, ese cuchillo no. Ya. Dame mi chip. Eso. Policía. Mis documentos. Ahí está. Terenazgo. Ahí está. Maldito. Me robaron. Lo de siempre, siempre me roban. Ah, huevo. Esa es una frase. Díelo bien, díelo bien, señor. Pero no es una frase. Ah, huevo. Todo, todo, todo. Esa es una frase. Si no, yo soy diplomática. Vamos con la siguiente pared. Es turno para Alondra. A ver. Alondra, comienza. Tips para poder conciliar el sueño. Tips. Dale lo que son tips. ¿Qué cosa harías para poderte dormir? Comience, por favor. Por ejemplo, típica. Contar ovejitas. Bien. Tomaría una manzanilla. Ajá. Tomarte un té de dulce sueño. Ya. Pero es diferente que la manzanilla. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué ese té tiene manzanilla? A huevo. A huevo, bienvenida. A huevo. Es una inclusión, también. Vamos. Sobe, 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 sobe. Entra la China. Comienza China. Ritmos musicales que se bailan generalmente en una fiesta. Retón. Ahí está. Salsa. Ya. Cumbia. Eso. Bachata. Ya. Perengue. Eso. Cha, cha, cha. Uh. Ya. Bueno, hip hop. Ah. Eh, no, 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 no. Este, break dance. Ya. Pop. Ya. Rock and roll. Ah. Perro chacalonero. ¿Aló? A huevo. Es un género. Es un género. Es un género. Vamos. A huevo. Ahí está. Sobe, sobe, sobe. Muy bien. Siguiente, adentro. Comienza Mario Hart. ¿Qué es lo que más te molesta? De cosas absurdas, ¿ah? De un taxista. Porque hay taxistas muy buenos, pero hay taxistas que según ustedes podrían no serlo. Que no respete las señales de tránsito. Muy bien. Que ponga la música muy a alto volumen. Ajá. Que vaya muy rápido. Eso. Que no se haya bañado. Ajá. Que le meta el carro a los demás carros. Bien. Que empiece a hablar por teléfono cuando está manejando. Ah, no, muy mal. Que pare en cualquier lado. Ya. Que quiera hacer este, como combi, que para, que para, que para. ¿Cómo se llama? No, si hay. Ah, ya. Ya sé lo que. Sí, se llama. Sí, sí, sí. Ya sé lo que te refiere. Sí, está bien. Costa, sí. Va. Dale, sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Que tenga su carro en mal estado. Ajá. Ya sé. Que me eche gasolina cuando uno está adentro. Ya. Que no tenga aire acondicionado. Ajá. Este, que cuando le pagues no tenga sencillo. Ya. Que se ponga a leer el periódico en cada semáforo. Ajá. Que se ponga a comer mientras está manejando. Ya. Que te haga la conversación si en verdad no tienes ganas de conversar con nadie. Ajá. Que se quede dormido mientras maneja. Ya. Bueno, ya. Eh... Ya. Ah, huevo, ya. Ah, huevo. Mira, los fujiques se ponen mexicanos, mira. Ah, huevo. Muy bien, mexicanos. Así me gusta verlo. Uy, Dios, acá. Ahora, ¿qué hacemos con...? ¿Qué hacemos con...? A ver. El boleto va a tener acá. Preguntas en ruso. ¿Deberíamos aprender ruso? Sí, sí, sí. No, para poder... ¡Sushovsky! ¡Sushovsky! A ver. Fácil. Pipovsky. Empiece usted, Valentina. ¿Qué se pone un futbolista antes de salir a la cancha? Botines. Ya. Canilleras. Ya. Shorts. Ya. Camiseta. Ya. Protección. Ajá. Un rosario. Ya. Cadena. ¡Ah, huevo! No, con cadena no se puede... Además, no está permitido estar con... No, pero rosario de plástico es una cosa distinta. Y ahí, señorita, va a tener las manos. No lo sale así, la tiene su rosario. Hay muchos futbolistas. A huevo, por lo menos, acá en el Perú, ¿no? En Rusia jugarán así. ¡A huevo! Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no vi? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No puede hacer eso con el mexicano, señorita. Tiene, tiene imágenes. ¿Qué le hicieron? A ver, ¿podemos ver? Ponga la repetición, por favor, señor director. ¿Qué manera de... ¿Qué pasó? Hay que respetar a... No, no, señorita Chepcheico, no es una broma esto. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó, gente? ¿Qué pasó? Imágenes, por favor. A ver, vamos a ver esas imágenes. ¿Y ahorita Chepcheico no es broma? No, no, no grite mucho, porque le van a pegar ahorita. A ver, ¿qué sucedió? A pegar, señor. No me di cuenta, ¿qué fue lo que... Ahí está. Ah, cuando le reventó el huevo, dijo... A ver, a ver, a ver. ¿Qué es Chepcheico? ¿Qué es Chepcheico? Chepcheico, Chepcheico, te voy a meter un Tabofsky. Uy, mire. Ay, le dio un huevazo en la caja, que tal puntería que tiene. Ah, no, no. Le lanzó el huevosqui. Yo no sabía que era matadora de chanchos. No, no, no. Le lanzó el huevosqui al Paquetofsky. En la carosca. Hay que tener mucho acuerdo, chicos. Respetar, por lo que sea, hay que respetar igualito al señor mexicano que secuestra la... Muy bien. Dice, frases típicas, empieza Israel, de los cobradores... Un ratito, un ratito. Discúlpeme que no corte, señor Schuller. Sí, ¿qué es lo que pasa? La señorita Chepcheico, por favor. Muy bien, Chepcheico. Qué miedo, qué miedo. Venga por acá, por favor. Porque eso es suerte. Está. Señorita Chepcheico, lo que hizo es incorrecto. Lo sabe, ¿verdad? Claro que sí, por eso recibe el segundo huevo en la cabeza. No puede atacar de esa manera el señor. Así que usted va a recibir un castigo. Por favor, usted va a ser esposada con el señor Israel Dreyfus. Y por favor, el público en el Facebook exigiera qué cosas es lo que podrían hacer esposados. La señorita Chepcheico y el señor Dreyfus. Sus derechos en el Facebook. La China no, es castigo justo para usted porque sabemos que no lo pasa. El público va a decidir aquí. Ya, jefe, ¿cómo le dice? Está bien. Yo recibo castigo. Muy bien, señorita. ¿Qué pasa? ¿Y qué opina la China? Jefe, ¿podemos estar los tres esposados, por favor? Para chequear. Por favor. ¿Qué cosa? ¿Por qué tanto reclamas y ni siquiera a la hora que ha tenido la oportunidad de por lo menos brindarle un ósculo al señor Israel? Y a Shushu. Si es capaz de darle el besito a su señor enamorado, el jefe le retira el castigo. Muy bien. Beso, a ver. Ya, de una vez. A ver. A su señor enamorado. Ahí se salva. Mira, por ti, Valentina se podría salvar del castigo y por ti, tú también lo estarías. Ahí está. No, 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 yo no tengo nada que decir. Ahí está. Ya, señorita. ¿Usted decide sí o no? Tan sencillo como eso. No, 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 no. Sí o no. A ver. ¿Le quedan diez segundos para empezar? Nueve. Mira cómo sea. Ocho. No, apuesto a los dedos. No, no, no vale. Es más falso. Más falso que el cachetero. Última oportunidad. Sí. Le voy a dar la última oportunidad. No, 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 no la agarren, chicos. No la agarren, no la agarren. El resto salga de ahí, por favor. Le hice de... Es un tema voluntario acá. A ver. De repente es un tema de luz. Bájale un poquito la luz. A ver. No, Israel, por favor, ponga su cara de... Cuando hacían los comerciales para Marca Eterno. Ahí está. A ver. Mira, lo dice. Mira, mira. Y va bien. No se vea, no se vea. No, no, no veo nada. No se vea. Chicos, ustedes no se... Lisset, Lisset, no se meta a este guía. No le dio nada. No, 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 no. Usted es libre. Si quiere cumplir... Israel, si puede atacar, por favor. Ella dice que yo le dé, pero ella es la que se me había... Bueno, usted es de Israel. Ya, ya. Israel te libra del castigo. El castigo con Valetian. ¿O quién es el castigo? ¿Sabes qué? Que ella lo haga porque yo le doy de Chape. La vi la chela a salir a ilusionar. Su mamá me va a llamar. ¿Va a llamar? ¿Va a llamar? Señor Reipus, señor Reipus. ¿Va a llamar por evitar el castigo nada más? Solo para evitar el castigo. Ya, China. Cuádrese ahí. Yo no quiero que me quiten mi castigo. ¿Quién quiere ir con la Chapecheco? Uy, perdiste. Entonces, China, castigada entonces la señorita Valentina Chapecheco va a tener que estar esposando. El público hace la sugerencia. ¿Quién es más castigado, yo o Israel? Pero el público puede hacer su sugerencia para ver qué es lo que va a pasar. ¿Quién? Conte o no sé. ¿Qué dijo? Hay que decirle que sí, sí, sí. Vamos, chicos. Si no te pega, ¿no? Espeisa Israel, entonces, frases típicas de un cobrador o un datero. ¿Un cobrador o un...? Datero. ¿Ratero? No. ¿Datero? Datero es como choro, pero en chino. Sí. ¿Ratero? ¿Datero? Datero. Con D de sordo. Vamos. Está sopa, está sopa. Sí, nunca había dicho eso. ¿Cobrador o pues? Está bien, ya, va. Está planchao. Pasaje, pasaje. Ya. Ahí está la vejita en la otra cuadra. Ya. Ya baja, baja, ya está gorda, baja. Está baja, está gorda, como si... Está lleno, ya no sube, está lleno, ya no sube. No te vas a ir dormido, ya paga, paga, paga. Ajá. Está pasado uno menos, uno menos, minuto, minuto, minuto. Dale. Escolar no paga, China. Eso. Oye, la otra vuelta me da 20. Ajá. Ya, no sé. ¡Ah, huevo! Ya, no, Luis. Vamos, señor. Muy bien, siguiente. ¿A quién le toca? Regretando la cabeza. Ahí está. Comienza la charla. Vamos, huevos del mexicano. Esta prueba la gana el equipo rojo. El equipo rojo. Oye, pateadura, 7 a 1 casi le ha dado el equipo rojo. Oye, Pipi. Oye, se le extraña Nico Maikens, ¿no? Sí. Pero no, ahorita vamos a recordarlo un poquito porque él estuvo en la escuelita con los chicos. ¡Qué maravilla con los niños! Un juego de maestra, es más. ¿Es de maestra? Y si no me...